Santiago y Providencia ampliaron su plan para trabajar en conjunto en materia de seguridad ciudadana. Vehículos de alta tecnología recorren las comunas por la Alameda, desde Las Rejas hasta Tobalaba. Para mejorar los patrullajes y evitar robos, el personal municipal apoyará las labores policiales. Hace rato que los funcionarios de seguridad ciudadana de distintos municipios asumen un rol mucho más activo en contra de la delincuencia. Tanto así, que en comunas como Providencia, algunos vecinos dicen llamar más a estos inspectores que a carabineros. Sí, de verdad que sí, sí, ciertamente sí. A mí me pasó un percance hace mucho tiempo y primeramente llegaron ellos antes que carabineros. Igual están como siempre controlando, paran acá, yo vivo súper cerca. Y paran, la gente, sí, funciona. Ahora los inspectores municipales tienen la tarea de detectar delitos como estos en todo el eje Alameda, entre las comunas de Estación Central, Santiago y Providencia. Según comerciantes y vecinos que viven o trabajan cerca de la Alameda, es urgente mayor vigilancia. Más vigilancia pero para el otro lado, para el lado del centro, para el otro lado, para el lado norte. ¿De la Alameda hacia el sur se ve poco? Sí, ese se ve poco. No, no aparecen, así como usted ve que están, yo vengo todos los días acá a trabajar y no aparece a veces. Son tres patrullas de las tres comunas del eje Alameda las que recorren y vigilan para cooperar con la seguridad. Los hurtos, los robos por sorpresa y ser colaboradores de las policías. No queremos una policía municipal, queremos ser coayudantes en materia municipal. Si pasa algo, por ejemplo, en la comuna de Santiago, irán los tres autos ahí a ayudar. Lo mismo se ocurre en cualquiera de las otras comunas. Las patrullas fueron financiadas con el Fondo Nacional de Seguridad Pública y son parte del plan de conexión del eje Alameda entre las rejas y Tobalaba. También se considera una red de cámaras de seguridad por la principal arteria de la capital. Eso significa trabajo coordinado, en equipo, colaborando los municipios con las policías en la prevención. Una iniciativa que ya está en funcionamiento hasta el 2022. Ahora hay que esperar resultados que vayan en pro de la seguridad que vecinos y comerciantes piden hace ya bastante tiempo. Le vamos a hacer un saludo.